Apuro Pedal, el canal del ciclismo. El grupo desde un principio comenzó la montaña. Y el equipo del Colombia Tierra de Atletas GW y el talento es Colombia llevando a la líder de la carrera. Ahí la estamos observando. Yesenia Meneses, ciclista antioqueña en municipio de San Vicente Ferrer, que viste la camisa rosa como la número uno de la clasificación general. Ahí estamos viendo al grupo. Afortunadamente la temperatura fue muy buena y la había también en un estado excelente. Por aquí habíamos descendido hace tres días y el día de hoy toda la etapa fue subiendo hasta el alto del Cisga. Ahí vemos el trabajo de las dirigidas de Jair Bernal de Talentos Colombia. Destaquemos a Marcela Hernández, que es una de las mejores ciclistas que tiene nuestro país en la pista y en la ruta. Viene de correr el campeonato mundial en las dos modalidades. Ciclista del Carmen de Iboral y ahí le hacía el trabajo a Yesenia Meneses. Recordemos que la líder de los sprints especiales es Caterin Montoya, del Colnago CM. Ahí pasa el grupo, muy seleccionado por el ascenso. Y ya en los últimos kilómetros atacó la venezolana Lilibet Chacón del Merquimia Team, última campeona de la Vuelta a Colombia femenina, consiguiendo el triunfo en la capital del departamento de Boyacá. Bueno, creo que tengo gratitud con Dios, con mi equipo Merquimia, mis compañeras de equipo. Y de verdad súper contenta de haber obtenido lo que es la etapa del día de hoy del Tour Femenino. Bastante duro, creo que fue una etapa que te dolían mucho las piernas, pero bueno, creo que es más de mentalidad y condición física. Nos vamos para el podio y aquí está Lilibet Chacón recibiendo el trofeo como la ganadora de etapa en manos del alcalde de la ciudad de Tunja. Y la líder del Tour Femenino es Yesenia Meneses. La camisa la recibió por parte del gobernador Ramiro Barragán, del departamento de Boyacá. Esa tercera etapa estuvo muy dura, con mucha subida, mucho viento, pero bueno, gracias a Dios pudimos llegar acá a Tunja con todas las ganas. Un recorrido muy duro al principio, después muy rápido con mucho viento y un final muy duro también. Shadow Power, una empresa cucuteña que apoya la juventud norte santandereana a través del deporte. Apuro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.